Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 Recuerden que tienen que pescar a Bass Queen Que tenga esa habilidad Y tenga equipado a Noibat Este va a tomar bastante tiempo Pero tienen que tener paciencia ¿Verdad? Porque todo el mundo está pescando Esto es casi llegando a por beca El lago Este... Andrés Erick Lo leí No aquí Ok Estamos buscando Bueno Nos acaba para hacer la segunda escama Este... Vamos A dormirlo Este... Porque recuerden Este... Pegó un grito De dioses Dije bien O sea A lo loco Segundo Pokémon con escamas Recuerden que yo anteriormente Capturé el primero Este... Ya tenemos Lo que es el segundo Pokémon Con escamas raras Aquí está Tenemos Dos Nos faltan Uno más Ok Y nos acaba de aparecer La tercera escama Oh my god Oh gente O sea No ha pasado ni un minuto Y me acaba de aparecer La segunda La tercera Ahí está Y tenemos Las tres escamas Ok Y tenemos Acá vamos a tener Las tres escamas Como les dije Mejor les recomiendo Que tengan A un Butterfly Que... Con escama Con la habilidad Campus Edges Esta es la habilidad Bueno Campoid Edges Con... Eso es bastante Y con Noiver Con Fritz Ok Nos iremos A por deck Ahora si viene lo bueno Viene lo bueno Porque ahora si Iremos por los... Ok Ya estamos aquí Este... Tenemos las tres escamas Vamos a comprar Ultra Balls Y... No, no Nos jugaremos así Ok Una vez por esto Este... Iremos aquí A hablar con el hombre De agencias Porque ahora si Ya tenemos Los tres escamas Lo que estamos esperando Esto me dio casi Como... Bueno Una escama me duró Casi una hora Y después Me aparecieron Los dos escamas En menos de cinco minutos Ok Hablamos con este tipo Este... Aquí está Tenemos las tres Escamas Y iremos Por... A Fringian Ticket Para irnos por Articuno Eh... Estoy bastante emocionante Estoy haciendo la guía En menos de un día Voy a tirar Los tres legendarios Articuno Sack 2 Y Mol 3 Ok Vamos a hablar Con este tipo Y nos iremos A Fringian Islam Ok Ok Ya estamos aquí Ok Acabas de llegar A la isla de Articuno Este... Nos iremos Este... Aquí En Fringian Y en KB Eh... Ok Si cierto Están que aparecen Pokémones De tipo Hielo Snow room Ok Voy a usar Repelentes Y iremos por Articuno Ok Vamos subiendo Todo esto Perdón Porque este... Me está apareciendo Este... En los... No compré Repelente Y acá tenemos A las tres legendarios De... De... Yo canto Perdón Ok Vamos subiendo Subiendo Ahí está Articuno Allá está Articuno O sea Que emocionante Está Sandrush Alola Que bueno Ahí está Sandrush Alola Bastante Bastante Bueno Sandrush Alola Ok Ya vamos por Articuno Articuno Eres mío Ok Aquí Está Articuno Eh... Bastante Bastante Emocionante Porque ya tenemos Articuno Está la par No este Articuno Pokémon Hielo Volador de Canto Bastante Bastante Peculio Recuerden Recuerden Guardar ¿Verdad? Para que no se los Olviden Y vayan a perder Ok Articuno En 3 2 1 Ok Ahí está Articuno Y capturamos Articuno Hemos capturado Articuno Es... Veremos Su naturaleza Es Impish Es mala naturaleza Este... Uff Es... Tiene 31 En 31 En HP 31 En ataque 31 En defensa Este... Vamos a ver Sus movimientos Es bastante Bastante Bueno Ok Y nos iremos Este... Lo que es Salir Salir Porque iremos Por Moltres Ok Acabamos de De curar A nuestros Pokémones Ahora viene Hay que ir por la Captura De Moltres Vamos a hablar Con este Tipo Ok Y... Ok Iremos A Volt... A Voltatic Ticket No sé si Es aquí Es Moltres O Zapdos Pero iremos Por el Pokémon Que nos Lleve A esta Isla Estoy Bastante Contento Porque Ya Son... Ya estamos Articuno Este... Les prometí Que traería La guía Este... Ok Vamos Aquí A hablar Con este Tipo Ahora Y nos Iremos A Voltradia Island Ok Estamos En la Isla De Moltres Creo Si no me Equivoco O no Zapdos No estoy Totalmente Seguro Ya les Digo Estamos En la Cueva De Zapdos Este... Ok Vamos A activar Lo que Es El Repelente Ok Vamos Subiendo Lo que Es Esta Colina Aquí Es el De Zapdos Si no Me Equivoco Este... Zapdos Quien es Quien es Zapdos Moltres Quiero el Pokémon Que me Aparezca Es 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 Uff Esta Largo ¿Verdad? Esta Esta Colina Seguimos Subiendo Esto Espero que Este Lo apoyen Con un fuerte Like Gente ¿Verdad? Porque Esto lo hago Con esfuerzo Para ayudarles A la guía Ustedes Ok Vamos A ver Quien es El Pokémon Que nos Va a aparecer Ahí Es Zapdos Es Zapdos El Pokémon Que nos Va a aparecer Ok Ahí Esta Zapdos Zapdos Recuerden Recuerden Guardar Excelente Tiraremos Una Ultra Ball Vamos A contar Por favor Tú puedes Captúrate 1 2 3 Capturado Capturamos A Zapdos Capturé Capturamos A Zapdos Perdón Casi Capturamos Capturamos Capturé Lo mismo Hemos Capturado A Zapdos Vamos A guardar Y vamos A ver Que tan Bueno Es Zapdos Este Aquí Esta Zapdos Es Adam Ok Vemos Sus movimientos Es Sharge De Sharge Es Empower Ok Vamos A ver Y Es Vemos Sus Eevees Son bastantes Buenos 31 en Ataques 31 en Defensa Y 31 En Defensa Especial Ok E iremos Por el Último Pokémon Ok Iremos Ahora Otra vez Aquí Iremos Por Moldres El último Pokémon De Canto Legendario Ok Iremos Dead Skull Ok Ahí Esta Obdilan Island Iremos Aquí Obdilan Island Seré El primer Youtuber Creo En subir La guía De como Capturar Articulos Zapdos Y Moldres Ok Nos iremos Al barco Otra vez Como les dije Mis amigos Aquí Esta Vamos A ver Y Iremos A Obdilan Island Ok Este Este es El Volcán Vamos A Activar El Repelente Para que No se Me Acabe Bueno Yo creo que No El Repelente Que Activado Pero Vamos A Subir 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 Estamos En Oscillan Currently Ok Se Activa Otro Y Vemos Allá Está Moldres Vemos Ahí Está Moldres Subimos Subimos Y aquí Está WTF No Es más Arriba Donde se Encuentra Moldres Estoy Bastante Contento En serio Porque Ya tengo Bastantes Legendarios Me gusta Hacer Videos Hacerlos Reír Ayudarles En todo Lo que Pueda Este Ok Ok Vamos A ver Vamos A ver Aquí Está Moldres Décimo Intento En Capturar Moldres Quiero Mandar Un saludo A SnoopyDog A Laval 2014 A Todos Ellos Que Están Aquí Este Moldres Es Bastante Difícil Cuesta Cuesta Es Que No Es Fácil Pero Es Difícil Moldres En 3 2 1 Estamos Peleando Contra Moldres El Pokémon Legendario Ok Saco A Saco 2 Vamos A Ver Kame Estrategia Ahora Voy Empezar Con Saco 2 Vas Ver Un Dishark A Ver Si Lo Matamos O No Uff Bastante Bien Le Bajamos Bastante Que Bien Eso Es Buena Señal Por Bajarle Bastante Bueno Por Fávol Capturate Se Viene Ultra Bolt Ultra Bolt Vamos Por Fávol La Ultra Bolt Contamos 1 2 3 3 Capturado Tenemos a Moltres Capture a Moltres Después de muchos intentos Tenemos a Moltres Capturamos a Moltres Vamos a ver Su naturaleza Y aquí Vemos sus Ibis Lastimosamente Tiene creciente velocidad Pero no importa Este Moltres Nos perjuicó Bastante Gente Y aquí Están Los 3 Legendarios Articulo Zapdos Y Moltres Gente Bueno gente Espero que os haya gustado Este video No olviden Suscribirse Gente Regalame un fuerte Like Los quiero Mucho Bye Bye